Atención, seguidores de la Casa de los Famosos México. Si pensaban que ya conocían todos los secretos de Adrián Marcelo, se equivocan. La reciente participación de su hermano menor, Ricardo Moreno, en la sexta gala de eliminación, ha sacudido las redes sociales y ha puesto a la familia del polémico influence bajo los reflectores. Pero, ¿quiénes son realmente los hermanos de Adrián Marcelo y a qué se dedican? Ricardo Moreno, el hermano menor de Adrián Marcelo, sorprendió a todos al aparecer en la gala, pero no por su apoyo a su famoso, Romie, sino por un enfrentamiento que ha sido tachado de, Misoyín contra Cintia Urias. Este altercado ha encendido las redes, generando un gran interés en la vida privada de la familia de Adrián. Ricardo, quien hasta ahora había mantenido un perfil bajo, es un apasionado del deporte, destacándose en tenis y fútbol, aunque sus redes sociales permanecen privadas. Pero Ricardo no es el único hermano de Adrián Marcelo que ha captado la atención del público. Adrián tiene otros dos hermanos, Ramón Alejandro y Jorge Eduardo, quienes, aunque prefieren mantenerse alejados del ojo público, juegan un papel fundamental en su vida. A pesar de las controversias que rodean al famoso influence, la unión familiar se mantiene sólida, demostrando que la familia es su pilar más fuerte. Adrián Marcelo, conocido por ser el participante más polémico de esta edición de La Casa de los Famosos, no solo es un hombre de televisión, sino también un amante del deporte, la lectura y el cine. Con una carrera que comenzó en multimedios televisión y superando un problema de dislexia, Adrián ha demostrado que está dispuesto a enfrentar cualquier desafío para entretener a su audiencia. Este nuevo capítulo en la vida de Adrián Marcelo y su familia promete seguir dando mucho de qué hablar. ¿Será que las polémicas siguen rondando a este controversial participante? No te pierdas ningún detalle de esta historia y de lo que ocurre en La Casa de los Famosos México. Suscríbete ahora a nuestro canal y mantente al tanto de todas las novedades y secretos que surgen detrás de cámaras.